Amigos, hasta ahora se sigue generando información. Es por ello que integrantes de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela ofrece rueda de prensa. En el lugar se encuentra Marbeli Fernández y con ella nos enlazamos de inmediato. Desde el Hotel Alba Caracas se genera información de interés donde la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela ofrece una rueda de prensa. Es por ello que compartimos con ustedes a esta hora las palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Muy buenos días a toda Venezuela. Estamos en la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, la Dirección Nacional de la JPSUV, de todo el país. Queremos dirigirnos a la nación, a nuestra patria, a nuestro pueblo. Con respecto a algunas de las actividades que se han venido realizando en los últimos días, en los últimos momentos, ¿no? Recordemos de dónde venimos en diciembre y nos pronosticaban algunos sectores de la derecha venezolana, de la derecha enferma, que hasta el 10 de enero teníamos nosotros vida política, para no decir otra cosa. Llegamos al 10, ya hoy es 15, ya no pasó nada el 5 de enero, como la derecha le ofreció y le prometió a su gente. No pasó nada en los días subsiguientes hasta el 10, cuando la derecha le prometió a su gente, le hizo promesas, le pintó pajaritos nuevamente y no ocurrió nada. Nicolás Maduro fue juramentado como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, dándole cumplimiento a la voluntad de nuestro pueblo. Luego ayer estuvo el compañero presidente en la Asamblea Nacional Constituyente, donde fue reconocido como presidente constitucional de nuestra patria. Allí rindió la memoria y cuenta el mensaje anual correspondiente de acuerdo a nuestra constitución. Y también presentó el plan de la patria para el ejercicio de gobierno 2019-2025. Ahora la derecha nos amenaza a nosotros que la cosa ahora sí es el 23. Ahora es el 23. Yo les voy a decir lo que va a pasar al 23. Nada. Nada, nada, nada. No va a pasar nada. Ah, puede ser 2023, 2000. No va a pasar nada. Y no va a pasar nada. Por la falta de coherencia política de la derecha. Pero además no va a pasar nada. Por la conciencia del pueblo de Venezuela que no quiere violencia. El pueblo de Venezuela quiere respeto, quiere paz, quiere tranquilidad. Recordemos, recordemos, en verdad, y yo le pido a los compañeros periodistas que recuerden las declaraciones de la derecha días previos al 5 y todas las amenazas que le hicieron, y digo amenazas desde sectores de la derecha a nuestra patria, inclusive a quienes iban a recibir la directiva de esa Asamblea Nacional en desacato. La falsa directiva, la ilegítima directiva. Los amenazaban que ese día tenían que nombrarse presidentes. Después les dieron chance hasta el 10. No, nada. Después vinieron los falsos positivos y van a seguir viniendo falsos positivos. Ellos nos están amenazando para el 23. Se recuerdan solo del 23 de enero para eventos de naturaleza violenta. Recordemos que fue un 23 de enero que la señora María Corina y el señor Leopoldo López llamaron a la salida. Que por cierto estaba el señor Guaidó ahí, entre los convocantes. A la violencia, a la muerte, a quemar vivos a seres humanos, a las guarimbas. Son los mismos. Nadie puede decir aquí que la nueva esperanza del liderazgo opositor lo representa a Guaidó. Bueno, quien lo diga se está autoengañando. Recordemos todos los llamados a la violencia que él hizo. Es uno de los fracasados de la violencia aquí en Venezuela. De la propuesta política de la derecha. Cuando quemaron seres humanos vivos, ninguno dijo nada. Absolutamente nada. Hoy, nosotros en verdad queremos recordar que la oposición convoca a manifestaciones el 23 de enero solo cuando quieren generar violencia. Desde que llegó el comandante Hugo Chávez a la presidencia de la república, el 23 de enero se transformó en un día para recordar. Y no solo recordar, sino dejar muy firme que a este pueblo no se le puede seguir traicionando. Como lo traicionaron las cúpulas empresariales, políticas del año 58. Luego que los valientes salieron a la calle, las cúpulas asumieron. Y de ahí se generó el pacto de punto fijo, pacto de Nueva York. Firmado en Nueva York y luego refrendado aquí en Venezuela. Y comenzó una persecución feroz contra los líderes, verdaderos líderes populares. Recordemos a Fabricio. Los verdaderos líderes que movilizaron a nuestro pueblo. Por eso la derecha recuerda al 23 de enero. El comandante Chávez nos lo hizo ver de otra manera. Un pueblo movilizado, un pueblo en la calle, traicionado por las cúpulas de los partidos. Y traicionado por las cúpulas empresariales con el apoyo al imperialismo. Tanto, tanto que los llevaron allá a Nueva York a firmar un pacto. Nosotros, debo informar, que el día 23 de enero vamos por la calle a recordarle al mundo que a Venezuela no se le vuelve a traicionar y que las cúpulas empresariales y de los viejos partidos políticos no volverán a traicionar a nuestro pueblo. No volverán a traicionar a nuestro pueblo. Vamos a hacer una gran... Se cumplen además varias cosas. Son los primeros 60 años del discurso del comandante Fidel ahí en el bloque 1 del silencio. Y ahí nos vamos a concentrar nosotros. Toda esa esplanada que está allí. Vamos a hacer tres grandes marchas desde el este oeste. Vamos a venir. Y desde la zona de la bandera. Vamos a salir también y nos vamos a concentrar todos y todas allí en esa gran esplanada. Para recordar el 23 de enero como lo recuerda el pueblo. Para decirle a los que vendieron esta patria que no van a poder seguir manipulando a nuestro pueblo. Que no van a poder seguir engañando a nuestro pueblo. A nadie. Seguro que la noticia será el gobierno... El oficialismo, como dicen algunos periodistas. El oficialismo convoca una marcha el 23 de enero en contra de la marcha de la derecha. La derecha no va a salir a nada. No va a salir a nada. La derecha engaña a su propia gente. Los mismos que están ahorita engañando... Perdón, los que están engañando a su gente hoy son los mismos que los engañaron hace dos años, hace tres años. No hay nada nuevo. Nada nuevo. Es absolutamente el mismo discurso. Nicolás vete ya, Nicolás no se va ya, Nicolás... 2025, esta constitución. 2019, 2025 acaba de ser juramentado Nicolás Maduro como presidente de la República. Presidente constitucional. Con los mecanismos. En eso se inventan. Lo que decimos que a ellos les sirve la constitución solo cuando les interesa. Pero no les envíen. Ahora están en una moda de cabildos abiertos. Cabildos abiertos. ¿Sabe la derecha lo que son cabildos abiertos? ¿Para qué se usaron los cabildos abiertos aquí en Venezuela históricamente? No, les dijeron... Les di cabildos abiertos. Cabildos abiertos. Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía. De su soberanía. Esa palabra como que no la vieron. En lo político, la elección de cargos públicos, el referéndum, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas, constitucionales y constituyentes, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, cuyas decisiones serán de carácter vinculante. Fíjense cómo viene, ¿no? Todo dentro de la esfera de sus atribuciones y del ámbito de competencia. Un cabildo abierto de una comunidad se puede hacer para tomar decisiones de quién? De la comunidad. Y son vinculantes las decisiones. Totalmente vinculantes. Si usted quiere hacer un cabildo abierto para destituir al presidente, tiene que convocar a toda Venezuela. Eso es, yo no soy abogado, no soy experto en derechos, pero como uno sí está acostumbrado a leer esta constitución, tiene que buscarle dónde están los detalles. Es una nueva trampa. Es una nueva trampa mediática. Señor, señora, le están cayendo a coba. Le están cayendo mentiras. No hay forma ni manera que la derecha venezolana pueda asumir un gobierno en Venezuela de transición. No hay manera. Eso no aparece en ninguna parte de aquí. Una ley de transición, un estatuto. Lo están llamando estatuto de transición. Eso no aparece aquí en ninguna parte. Como no existe el vacío de poder. Y usted lo está engañando. Y usted se está dejando engañar. Lo que aparece aquí, en esta constitución, es que tocaban elecciones de presidente. Se hicieron elecciones el año que correspondían, 20 de mayo de 2018, y ganó Nicolás Maduro. Y participaron cuatro candidatos. Ellos, ¿qué hubiese pasado en Venezuela si el ganador hubiese sido Henry Falcón? Era una posibilidad porque él participó. O el señor, ¿cómo se llama? Bertuccio, creo que quedó Quijada, era el otro candidato. Si hubiese ganado uno de ellos, ¿estarían cantando fraude también? Hipócrita. Cantan fraude solo porque ganó Nicolás. Pero si hubiese ganado Henry Falcón, ¿estarían cantando fraude en este momento? Pregunto yo. Si yo fuese periodista, le preguntaría a la derecha. ¿Lo calificarían de ilegítimo a Henry Falcón? No. ¿Quieren calificar a Nicolás de ilegítimo? Porque fue Nicolás el que ganó. ¿Y qué van a hacer con los más de 6.300.000 venezolanos y venezolanas que votamos por Nicolás Maduro? ¿Qué harían? Uno escucha cosas que dan risa. Nos vamos a la transición pero necesitamos al chavismo. Ah, carajo. Necesitan al chavismo por la transición. Nosotros la única transición que estamos trabajando es la transición al socialismo. No tenemos otra transición en ningún lado. Esa derecha que vive engañando a su propia gente, cae por su propio peso. No nos echen la culpa a nosotros. Hoy es 15, día del maestro, del educador, a todos los educadores y las educadoras de nuestra patria. Un abrazo y felicitaciones. Sincero, Aristóbulo Isturiz está en diversas actividades con los maestros en el día de hoy, celebrando el día del maestro. ¿Verdad? El día del maestro. Nosotros lo dijimos, provoca burlarse de la derecha y las ofertas a su gente, pero da tristeza en verdad, sobre todo por la gente que no es chavista, que cree en la oposición todavía, que lo sigan engañando. El 23, en la noche, provoca reírse, porque van a ver al chavismo en la calle desbordado, como siempre se desborda el pueblo en defensa de la revolución bolivariana. Y van a ver manifestaciones escuálidas, absolutamente escuálidas. ¿Quién convoca? ¿Quién convoca? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el fin? ¿Convocar? ¿Maduro vete ya? Bueno, así pasaron cinco años. Y Maduro sigue, cinco no, casi seis años, y Maduro sigue presidente. Y llamamos a esos sectores de la derecha que se organicen verdaderamente, que escojan bien sus liderazgos, sus vocerías. Es mentira que el quiebre está listo, es mentira. Miren, es mentira. Pueden hacerlo. Andan ahí hablando ahora que van a darle la administración de la deuda a la derecha, al presidente de la Asamblea Nacional en desacato. No hay nada más cobarde que la plata. Cualquier banco del mundo, mejor dicho, ningún banco del mundo, le entrega bonos, pagaré a Juancito o a Pedrito porque se presenta y diga que yo soy presidente o yo administro. Quien lo haga, se pone a demanda. No se trata de gobiernos, aquí no se trata de gobiernos, es de la banca. Eso no es sencillo. Pero ellos ya le están mintiendo a su gente. Y después dirán, no, Nicolás no dejó. Y nosotros nos tendremos que reír otra vez. Falta de seriedad para hacer política. Falta de seriedad. Por ejemplo, ellos dicen el 23 de enero es el día. Nosotros decimos el 23 de enero vamos por la calle y el 24 Nicolás sigue siendo presidente. Sencillo. Vamos a ver al final quién cumple. Vamos a ver al final quién cumple. ¿Cumplen ellos o cumplimos nosotros? Y usted, señor opositor, evalúe. Una vez más lo quieren engañar. No hay posibilidad. No tienen posibilidad. Yo no les digo que se rindan. Pero están rodeados, oye. Están rodeados. ¿Verdad? Están llenos de una dirigencia que tiene 20 años tratando de hacer lo mismo y no han podido. Y todo es malo excepto ellos mismos, esa dirigencia. Todo es malo excepto ellos mismos. El gobierno de Chávez fue malo. El gobierno de Nicolás es malo. Ellos que tienen 20 años tratando de sacar al gobierno son muy buenos haciendo su trabajo. El mundo al revés, pues. El mundo al revés. Y se paran y regañan a sus dirigentes y los dirigentes se quedan callados. Son los mismos. 23 de enero, nosotros saldremos a la calle. También somos los mismos, pero con más conciencia. Hoy tenemos aquí está una juventud cargada de fuerza. De verdad. Nosotros nos sentimos contentos de tener una juventud. Y una dirigencia juvenil al frente de todos los acontecimientos. La juventud de la derecha huele a... ¿Cómo se llama eso que meten en los cajones? A nastalina. Son viejos de alba y de espíritu. Huelen a guardado. La juventud de la derecha. Desconectados absolutamente con el mundo real. Engañando a su gente. Lo engañaban a decos y copellanos cuando gobernaban este país. Si hay alguna pregunta, les agradezco. Buenos días. Iniciamos la ronda de preguntas. Y la primera la efectúa Marbelis Fernández por Venezolana de Televisión. Buenos días. Buenos días. La oposición venezolana sigue apostando al show mediático y político, como usted lo mencionaba. Muestra de ella es esta convocatoria que ellos realizan para el 23 de enero. Y con lo ocurrido el pasado domingo en relación a la detención del dirigente de oposición, Juan Guavidó, por el SEBIN. ¿Qué opinión le merece a esto sucedido el pasado domingo? ¿El domingo o el show mediático? ¿O los dos? Los dos. No le vamos a hacer más propaganda a lo que ellos quieren hacer el 23. Vamos a hacerle lo que nosotros vamos a hacer el 23, que irnos a la calle. La derecha es que haga su propaganda. Mira, el ministro de Información, Jorge Rodríguez, explicó lo que ocurrió el día domingo, ¿fue? El día domingo. Cuando un grupo de funcionarios del SEBIN, actuando de manera personal, tomaron una decisión sin haber sido autorizada, ni siquiera consultada, es más, ni pensada, ni pensada. Ya está detenido la persona que dirigía esa comisión, que creo que queda claro que detrás de eso había un evento mayor de propaganda, ¿no? La ubicación de una cámara muy bien ubicada, valga el término. Hubo unas periodistas que se fueron para el SEBIN, que según parece tenían la información antes que todo ocurriera, como cosa rara. Me recuerda la audición del año 2002, ¿verdad? 2002. 2003, cuando Ravel dirigía directamente la conspiración aquí en Venezuela. que sabían todo lo que iba a ocurrir y tenían los periodistas allí. Después, en el año 2002, ordenó detener a Guaidó. Era una acusación. Para ver si alguien sabe quién es Guaidó, para comenzar, ¿no? Pero ahora uno lee una comunicación o un Twitter de este caballero diciendo que en el SEBIN no hay línea de mando, que nadie... que está fracturada. Lo que contradice es su versión inicial, que fue Nicolás el que los mandó. No sé, para mí, desde mi humilde punto de vista, creo que eso contradice su versión oficial, que fue Nicolás el que los mandó. Nada, fue una acción personal, una acción dirigida. Están todas las investigaciones haciéndose. Pero a eso nos tiene acostumbrados. La derecha venezolana, montar sus shows. Recuerdas aquel, mami, pero no digas nada, aquí no ha pasado nada. Vas a escuchar unos tiros. No vengas para acá, mami. ¿Recuerdan aquello? Los shows mediáticos que ellos son capaces de montar y no les importa absolutamente nada. Nada, nada. Este país debe recordarlo ahora. Eso a nosotros, en verdad, no nos paraliza para nada. No nos paraliza para nada. Creo que ellos se sobreestiman con eso. Hay unos que dicen, el efecto Guaidó, el efecto Guaidó. ¿Qué es de Cuba? El Guaidó no lo respeta ni en la oposición. No lo respeta nadie. En la oposición. Todos lo quieren manejar. Todos le quieren dar órdenes y él no sabe qué hacer. Por eso el 5 no hizo nada, el 10 no hizo nada, el 14 no hizo nada y el 23 tampoco va a hacer nada. Porque está en un gran laberinto. Un gran laberinto. Si la oposición continúa en su intento de seguir montando falsos positivos y su show, aquí nos veremos en el 2025. A lo mejor esta rueda de prensa la está dando, qué sé yo, Pedro Infante aquí. O cualquiera de la juventud, diciéndole, no pudieron en estos seis años. No pudieron. Es triste. Mira, tan sencillo era esa derecha sacar esa asamblea del desacato. Si ahí hubiese una... Un mando. Epa, tiempo. Pedimos tiempo. Vengan acá. Vamos a devolvernos a la situación inicial. Henry Ramos es el único presidente de esa asamblea nacional. No ha entregado aún. Reúnen. Ustedes que no son diputados no pueden estar aquí. Solo los diputados vuelven a la situación inicial. Ah, pero la arrogancia no se los permite. No nos vamos a someter. No, no nos vamos a someter. Es la ley y es la constitución. La constitución y la ley. Ellos no han podido hacer eso. ¿Ustedes imaginan? Yo quisiera ver eso. Es verdad. Un acto de juramentación. Ficticia. ¿Ante quién? Autosuramentándose como Carmona. Yo, Pedro Carmona, es tan gajuro como presidente de la República. ¿Sabe cómo se llama eso? Un golpe de Estado. Así de sencillo. Sencillo. Es la misma situación. Ahora nosotros como gobierno, como revolución, nos reservamos todas las acciones que tengamos que hacer. Todas. Y como dijo nuestro compañero presidente ayer, no se vale pedir tiempo. Estamos tranquilos. Estamos felices. Caras aquí sonrientes. Aquí no hay amargura. Andan, vayan a una reunión de la oposición para que vean la tristeza, la incertidumbre y el odio entre ellos mismos. Porque se odian, no se soportan. Aquí nosotros sabemos que si le pasa algo a Diosdado, bueno, saldrán 20, 30 detrás. O si le pasa algo, no voy a decir Diosdado a Freddy, pues. Dios te cuide, Freddy. Todos estaremos con Freddy. Todos estaremos con Freddy o todos estaremos con Diosdado. No estamos divididos para nada. Estamos muy unidos. Y siguen. Bueno, ahora andan. Que es nuestra mayor fortaleza. Y nosotros lo dijimos en la rueda de prensa pasada. Le hacemos un llamado. A todos esos que dicen ser chavistas. Y que andan disgustados. Vénganse para acá. Aquí es donde está la verdadera revolución. Ninguno de esos que se ha alejado se ha puesto en los zapatos de Nicolás por un ratico. Por un instante. Gracias, Maruel. La segunda pregunta la efectúa Nelcy Oviedo por Benevisión. Buenas. La semana pasada se propuso en la Asamblea Nacional Constituyente la disolución de la Asamblea y una convocatoria de elecciones por sedición del Parlamento. Hoy la sesión del Legislativo está planeando como primer punto aclarar la usurpación de la presidencia. ¿Esa decisión aceleraría la acción de la Constituyente de tomar medidas contra la Asamblea Nacional? ¿O qué tiene que pasar para que se adelanten en las elecciones parlamentarias? Gracias. Mira. Yo te puedo decir que nosotros podemos hacer llamados a elecciones de cualquier poder porque está en esta Constitución. que nos metemos del 347 al 349. Ahí está establecido que las decisiones... O sea, la iniciativa es como... Segundo párrafo del 349. Del 349. Voy a leer el 349. El Presidente o Presidente de la República no podrá objetar la nueva Constitución. El Presidente o Presidente de la República que es el Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada. No puede el Jefe de Estado. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. De que nosotros llamamos a elecciones de la Asamblea Nacional y no podrán oponerse. Si la Asamblea Nacional Constituyente decide llamar a elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, puedes tener la certeza y la seguridad que habrán elecciones para la Asamblea Nacional cuando llame a la Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea en desacato. Por eso te digo que engañan a su gente. Los engañan. Yo me imagino que ellos asumen para todo eso el artículo 350, ¿no? Digo yo aquí, para el tema de la surpación, que no es uno de los causales de falta absoluta del Presidente de la República para decretar que no hay Presidente en Venezuela, que hay Presidente juramentado. había Presidente para el periodo 2013-19 y ahora hay Presidente de 2019-2025. O sea, no tiene ninguna duda. Vuelvo al engaño. Nelcy, vuelvo al engaño. Nelcy, ¿verdad? Vuelvo al engaño. Ellos pueden aprobar mañana el 1, el 2, el 3 y el 4. El 5 de todos los que tengan ahí de agenda pueden aprobarlo. Y ¿sabes qué? No va a pasar nada. Nicolás Maduro seguirá siendo Presidente de la República. Si nosotros aprobamos en la Asamblea Nacional Constituyente que va a haber elecciones de la Asamblea Nacional, habrá elecciones de la Asamblea Nacional y esa Asamblea Nacional actual en desacato desaparece de ese facto. Y habrá una verdadera Junta Directiva de una Asamblea Nacional electa por el pueblo en elecciones convocadas por la soberanísima y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. En otras palabras, la Asamblea Nacional Constituyente no necesita pintarle pajaritos en el aire a nadie. La Asamblea Nacional sí necesita vivir del engaño, de la manipulación, pero no pueden hacer absolutamente nada. Creo que un... No sé si se puede decir ex líder, ex dirigente de la oposición, Capriles, dijo que la oposición no tenía fuerza para asumir la presidencia. Creo que primera vez en años que dice una verdad. No sé si elogiarlo, no sé que se lo vayan a comer por aquel lado. Pero primera vez en años que dice una verdad. Los únicos que están usurpando algo aquí es la Asamblea Nacional usurpando la voluntad de nuestro pueblo expresada el 20 de mayo, que es la que le da la legitimidad como presidente a Nicolás Maduro Moros, electo el día 20 de mayo. Si ellos no participaron, ¿a quién le van a llorar? La decisión la tomaron ellos mismos. Y en verdad sí participaron. Estuvieron allí tres candidatos. Estuvieron a Bertucci, estuvieron a Falcón y estuvieron a este señor Quijada. Nosotros tuvimos uno solo, Nicolás Maduro. Lo que yo no entiendo es cómo ellos dicen que tienen 80% del apoyo. A nosotros nos dejan 10 y 10 no saben, no responden, que seguramente es de ellos también. Y ellos presentaron tres candidatos y no nos ganaron. ¿Dónde está su 80%? No existe. Ellos se caen a Cobas. Le caen a Cobas a su gente y se caen a Cobas a ellos, entre ellos gracias a una cosa que se llama encuestadoras, que no son otra cosa que unos vividores. Gracias, Nelson. La tercera pregunta la efectúa Sonciré Luna de Acosta por Unión Radio. Listo. Buenos días, primer vicepresidente. Buenos días. Tres interrogantes. La primera, la que tiene que ver con este proceso de ley de transición que ha sido, ya usted también ha hecho consideraciones y que se está adelantando por parte de la Asamblea Nacional. Usted hace pocos minutos decía que la única transición que podía producirse era hacia el socialismo desde el Partido Socialista Unido de Venezuela. Sin embargo, en esta hoja de ruta que está en estos momentos anunciando la oposición, en cada paso que ofrece la Asamblea Nacional, desde el exterior hay pronunciamientos por parte de Estados Unidos, por parte del Grupo de Lima, sobre todo a través de las redes sociales. Desde la tolda roja, ¿qué impacto cree que se tengan a través de estos pronunciamientos a nivel de la comunidad nacional en el país y de qué manera puede afectar esto el desenvolvimiento de la vida de Venezuela una vez que, bueno, que recurrentemente existen estas consideraciones acerca del funcionamiento de la Asamblea Nacional? Por otra parte, quisiera consultarle sobre los aumentos o el aumento concretamente que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre el sueldo mínimo. Desde Conindustria también hoy ha habido reacciones y ellos han indicado que la pérdida del poder adquisitivo que en estos momentos existe en el país hará que el sueldo mínimo se diluya en palabras más, palabras menos, dos semanas. ¿Cómo proteger estos anuncios? ¿Cómo proteger este incremento del salario mínimo y qué articulación se está haciendo del Partido Socialista de la Unión de Venezuela? Y por último, le pregunto brevemente, también el presidente de Colombia y el presidente de Chile están hablando de la conformación de un grupo que se ha denominado un grupo internacional que se va a denominar ProSur para funcionar paralelamente a UNASUR. También, bueno, desde el punto de vista internacional ¿qué impacto cree que podría tener la conformación de un grupo de una alianza internacional de este tipo? Muchísimas gracias. Gracias, el señor Sire. Yo invito a los venezolanos y a las venezolanas de bien. Si consiguen aquí ley de transición en alguna parte en esta constitución por favor no los avisen. Si consiguen aquí la doctora Gladys esto parece que ley de transición si consiguen aquí en alguna parte que diga ley de transición nos avisan. Eso no aparece por ningún lado. Lo que quiere decir que la derecha estaría actuando en contra de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que solo la reconocen cuando les conviene. no la reconocen en su letra absoluta. Es como volvemos otra vez al término de la soberanía. Ellos reconocen la soberanía cuando les conviene. No, ese equipo es nuestro pero si quiere Estados Unidos bombardéenlo. Eso es absurdo. Si nos puede bloquear pero el territorio es nuestro. No, la soberanía es una sola. es absoluta. No se divide. No es relativa. No es cuando nos conviene o no nos conviene. O somos soberanos o no somos soberanos. Y eso tiene mucho que ver con el carácter verdaderamente de sentirse libre un pueblo. De sentirse independiente. Independencia o nada. Somos libres, somos independientes, somos soberanos. Absolutos. No soberanos a medias. La derecha quisiera ser cabildos abiertos. ¿Abiertos para qué? Para entregar la soberanía de nuestra patria. Recordando a las grandes familias aquí del año creo que del 63, 1863 que dirigieron una carta al reino de Inglaterra que por favor tomara posesión del esequivo porque los bárbaros en Venezuela no entendían cómo gobernar esa parte de Venezuela. Las familias más encumbradas que son los mismos apellidos de los que se creen que todavía están encumbrados. Fíjate, que Estados Unidos, el grupo Cartel de Lima diga, haga, no han venido haciendo y diciendo. O sea, ¿qué justificaba antes las decisiones de Estados Unidos? porque si la cosa es ahorita que es ilegítimo ¿por qué antes lo hacían? Si es a partir del día después ¿por qué antes bloquearon a nuestro país? ¿por qué impiden que entregamos nosotros aquí a Venezuela medicina y alimento para luego decir que hay una crisis humanitaria? de manera que eso no nos afecta nada. Creo que nuestro pueblo ha entendido eso y nuestro pueblo está dispuesto a seguir luchando y no solo está dispuesto a seguir luchando sino que está dispuesto a no rendirse y no solo está dispuesto a no rendirse y a seguir luchando sino que está dispuesto a vencer. No tenemos duda que así va a ser. Ahora ellos pueden esa asamblea puede decir Misa en esta dictadura imagínate tú una dictadura así tan tan feroz que la oposición sea capaz de reunirse y hablar que hay que cambiar al presidente que es un usurpador que es una ley de transición es una dictadura imagínate tú ojalá leyeran Chile de los 70 ojalá o Argentina para que vean lo que es una dictadura es más ojalá leyeran a Betancur aquí en Venezuela plomo a lámpara disparen primero y averigüen después aquí mismo ni bambalina ni sempertina sino con plomo Rámulo Betancur ellos pueden hacer se están todos mira pronóstico 15 de enero esa asamblea nacional saldrá de esta situación peor de como entró pero peor no la hemos destruido nosotros comenzó su destrucción fue Ramos Aluc un plan bien concebido lo que pasa es que Ramos Aluc el motor le ha fallado y no ha podido hacer realidad su su plan ejecutarlo aumento de salario perdón se nos había olvidado gracias en serio apoyamos totalmente las decisiones tomadas por el compañero presidente Nicolás Maduro en el día de ayer en su comparecencia ante la soberanísima asamblea nacional constituyente ¿qué solución propone con industria? ¿qué solución propondrá con industria? ¿sabes cuál? Maduro vete ya ¿qué solución propone Fede Cámaras? ¿sabes cuál? Maduro vete ya ¿quién aumenta los precios aquí? de manera descarada de manera de manera grosera Fede Cámaras y con industria son ellos y esperan que el presidente no defienda a los trabajadores vamos a ver quién se cansa ellos han llevado a la quiebra y a la ruina a una cantidad de empresarios y de industriales que siguieron el juego y después se dieron cuenta que los primeros ahogados con el dólar criminal eran ellos mismos es lo que le está pasando más o menos a Guaidó que la derecha lo invitó al festín de las hienas y el plato principal es Guaidó así ocurrió con estos empresarios y con estos industriales las cúpulas no porque las cúpulas reciben auxilio directo al imperialismo tienen conexiones directas con el imperialismo para recibir auxilio el pequeño industrial el pequeño comerciante el pequeño empresario es el que sufre las consecuencias de las locuras de una cúpula que jura que Maduro se vaya en 20 años en eso recordemos quiénes dieron los golpes de estados aquí en el 2002 el paro petrolero quiénes los dirigieron los mismos de con industria los mismos de Fede Cámara con C. Comercio son los mismos y tú preguntas la mayoría de ellos no tienen ni empresa tú sabías que por ejemplo Pedro Carmona no tenía empresa aquí Pedro de Comercio era directivo de una empresa pero no era empresa no era de él era presidente Fede Cámara cosas que uno se va enterando luego ¿no? vamos a ver quién aguanta más nosotros estamos seguros que este pueblo va a aguantar más que los con industria que los Fede Cámara que los con C. Comercio que esa posición maltrecha o que la Asamblea Nacional en desacato Pro Sur Pro Sur sería como el grupo de Lima pero en una sur igualito ¿por qué? el grupo de Lima que es un apéndice de la OEA que no sirve para nada y ellos como no les gusta debatir nada que se debata nada allí entonces crearon el grupo el cartel de Lima presidente claro hace rato ¿de dónde sale la CELAC? ¿de dónde sale UNASUR? básicamente de los pueblos ¿de dónde va a salir una cosa como Pro Sur? de los gobiernos de los gobiernos de derecha o una cosa como el cartel de Lima ¿de dónde salió? de los gobiernos de derecha ¿para qué sirve la OEA en este momento? ¿para pagarle el sueldo a Almagro? más nada que Almagro se dé la gran vida dándole vuelta al mundo opinando lo que no debe opinar metiéndose en cosas que no debe meterse y pensando que él puede cambiar presidente porque es secretario de la OEM imagínate tú que vaya a medirse en Uruguay que él quiere ser presidente pero si es electo presidente de manera que Pro Sur que este duque garantía de fracaso absoluto un duque es garantía absoluta de fracaso difícilmente vas a conseguir en el mundo un presidente lo eligieron lo tomó posesión el 7 de agosto yo se lo llevo contadito septiembre octubre noviembre diciembre enero cinco meses haya dilapidado un capital político un presidente como lo dilapidó el señor duque un desastre algún día duque va a tener que gobernar colombia y dejar de preocuparse ayer me pasaron dejar de preocuparse por venezuela ayer me pasaron las declaraciones de una señora que le mataron tres hijos que andaban con un dirigente comunal allá en en colombia los mataron a los cuatro los paramilitares de duque y de uribe y de santo las problemas venezuela el asunto es venezuela algún día duque va a tener que gobernar colombia algún día piñera va a tener que gobernar chile y dejar de preocuparse por venezuela preocuparse por ejemplo por la educación allá en en chile este no puede estudiar nada mira los hicieron allá una encuesta no un estudio no una encuesta un estudio en chile de los profesionales que estaban en esto no lo digo yo esto lo sacó el nacional estaban en chile que se habían ido ¿sabe cuáles fueron los profesionales mejor evaluados? los de venezuela evaluados por una universidad y le echaban la culpa a Chávez porque mejoró el sistema educativo cuando digo que le echaban la culpa es que reconocía el nacional que era por los avances de educación llevados a cabo por el presidente Hugo Chávez es que piñera se ocupe de la de la educación hasta las academias militares son pagas en en chile hasta las academias militares que forman los soldados que van a defender la patria ¿a quién van a defender? ¿a quien le pagó la beca? no es la patria así está chile algún día va a tener que gobernar allá en preocuparse por ello de manera que prosur probablemente probablemente no con toda seguridad será un desastre y lo que y cualquier cosa que que ellos organicen solo decreta una cosa la derrota del cartel de lima la inexistencia del cartel de lima muchísimas gracias la cuarta y última pregunta la efectúa erica ortega zanoja por rt hay dos preguntas la primera en las últimas horas se ha podido conocer que la asamblea nacional que fue declarada en desacato por el tribunal supremo de justicia pero reconocida por eeuu y algunos países de europa tiene previsto debatir sobre y cito la protección de activos de la república pero entre tanto hay diputados que dicen que cuentan con el apoyo de un comité de acreedores en los mercados financieros acreedores de venezuela entendiendo que dentro de sus propias palabras usted ha dicho que se busca ceder la soberanía entregar a venezuela que piensa hacer la asamblea nacional constituyente de la cual usted es presidente para resguardar a la república de esta situación entendiendo la gravedad y además la experiencia que existe por ejemplo en libia y en segundo término bueno se están haciendo llamados a la fuerza armada no reconocer al presidente nicolás maduro y a calificarlo como usurpador de hecho también se va a hablar de esto allí el día de hoy en la asamblea nacional yo me pregunto si eso es o no un delito hay gente que yo he entrevistado que dice que sí que se va a hacer gracias gracias mira la protección de activos ese grupo de acreedores debe tener mucha plata que le va a entregar sus valores a alguien que dice yo soy el autorizado me voy a la estafa por todos lados huele huele estafa en todo caso en todo caso la república jamás va a reconocer eso en todo caso cualquier acto en la situación en la que está esa asamblea nacional en desacato es nulo de toda nulidad dijeran los compañeros abogados absolutamente irrito no tiene ningún valor jurídico no es competencia mire es que la constitución es muy clara en las competencias del presidente de la república las relaciones internacionales y el administrador del fisco nacional ¿sabe quién es? de la hacienda pública ¿sabe quién es? el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela vuelven ellos a atacar la constitución 138 artículo 138 vuelven ellos 138 perdón no, no, no no me refiero a eso estarían ellos en esto en el 138 toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos pero la competencia de la administración de la hacienda pública y de las relaciones internacionales son absolutas competencias del presidente de la república no tiene nada que ver nadie más quien se quien cometa la locura por eso yo hablaba que el dinero es cobarde una cosa es lo que se declara y otra es lo que se hace ahí uno puede decir facilito no y como lo pagan que comprometen y quien administrará esos recursos la locura pues y repito el dinero es cobarde muy cobarde muy cobarde ellos lo han dicho en varias ocasiones que necesitan para para asumir dos cosas nada más pueblo y fuerza armada no está facilito no vale es una ecuación dos incógnitas dos incógnitas muy fácil está para resolverlo pueblo y fuerza armada lo malo para ellos es que la revolución tiene pueblo y fuerza armada sabe Erika que en los en el 2002 a ustedes muy muy pequeños casi todos en el 2002 ellos se fueron para Plaza Altamira y el comandante Chávez dijo un día dejemos los que se cocinen en su propia salsa y se cocinaron y salieron de allí derrotados lo malo es que esa salsa de hoy debe tapiche ya en la que ellos se van a cocinar y se están cocinando por eso te digo que la Asamblea Nacional saldrá de aquí peor que como entró peor cuando las expectativas generadas entre ellos mismos no se cumplan acuérdate que hay gente que le dice a este señor asume la presidencia y otros dicen no, no, yo no me meto en eso todo lo hace delito y nosotros estamos obligados a a informar que más temprano que tarde después de esa opción a fuego lento la justicia va a actuar y el que participe en actividades contrarias a la constitución que asuma su responsabilidad que nosotros asumimos la nuestra y la justicia debe asumir la nuestra yo puedo decir la Asamblea Nacional Constituyente ordenó en el acuerdo presentado la semana pasada fue verdad que se abriera una investigación y se le daba instrucciones al Tribunal Supremo de Justicia y a la Fiscalía para que tomara las medidas necesarias ayer me comentaba el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el señor fiscal que ya habían designado jueces y fiscales para investigar todo lo relacionado con los delitos cometidos en el marco de la locura de quienes no aceptan esta constitución y que cada quien asuma su responsabilidad nosotros asumimos la nuestra lo cierto es que el país va a seguir andando lo cierto es que el 23 aquí lo único que va a pasar es que vamos a ver gente con camisa roja por todos lados marchando como siempre marchamos en alegría jamás nos van a ver a nosotros no preocupados amargados jamás nos van a ver hoy uno se siente no uno puede decir contento de lo que ha venido ocurriendo sintiendo dolor por las acciones de la derecha que no tiene escrúpulos no tiene escrúpulos cuando y esto los periodistas casi no lo han sacado cuando quemaron un depósito de medicinas en Guarena es terrible lo que hicieron pero terrible 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 el equipamiento completo de dos hospitales del seguro social en Guanta y en San Juan de los Morros equipamiento de la unidad de diálisis de Valle de la Pascua que se debe inaugurar ahorita en estos días tratamiento de diálisis para 10.080 pacientes dos meses de inventario un hospital de campaña con quirófano y terapia intensiva equipos de ultrasonido incubadora equipos médicos de estalmología de odontología criminal lo que hicieron no les importa o como hicieron en el hospital clínico universitario que se metieron y sabotearon la luz y no les importaba que ahí hubiese pacientes no, no les importa ah, porque el otro día tienen preparada la declaración como por ejemplo esta detención no nos hará de olvidar que ayer murieron tantas personas en el hospital clínico vayan a preguntar si murió alguien en verdad es bueno que se pregunte se verifique yo tengo el reporte que tengo que morir una persona antes del apagón antes que sabotearan porque no dan los nombres porque todo es un show ellos sabotean tienen manos criminales y mentes criminales para hacer cosas de esta naturaleza y después culpan al gobierno ¿quién trajo esas medicinas por acá? la revolución el gobierno ¿para quién? para atender a nuestro pueblo gratis gratis ¿qué haría la derecha en caso de gobernar este país? el pueblo no tuviera acceso a medicina solo podría ser atendido que el que pagara como es Chile como es Colombia como son esos países el cartel de Lima yo le pido a nuestro pueblo que mantengamos la moral en alto en todos estos días que vienen no hay no hay forma no hay forma ni manera que la derecha pueda no solo asumir no solo asumir sino tomar decisiones en este país no podrían ni un instante y así en su desespero ellos son tan descarados que necesitan el chavismo nosotros necesitamos es que la oposición entienda que aquí hay un presidente que es el presidente de todas las venezolanas y de todos los venezolanos de 30 millones que lo entiendan nada más y nuestra y nuestra propuesta para el 23 calle ajá pero y después viene ¿sabe qué viene después? febrero viene febrero rebelde 1 2 3 4 12 15 27 28 20 perdón 20 27 28 ríndanse que están rodeados no van a poder en verdad no van a poder no tienen como hacerlo y siguen engañando a su gente nosotros movilización de nuestra gente en la calle atentos leo aquí 6 escritos militares del presidente Mao Zedong publicado en 1970 expone y cito textual la movilización de todo el pueblo formará un vasto mar para ahogar al enemigo creará las condiciones que habrán de compensar nuestra inferioridad en armas y otros elementos y proporcionará los requisitos previos para superar todas las dificultades de la guerra a fin de obtener la victoria debemos perseverar en la resistencia mantener el frente único y persistir en la guerra prolongada pero de todo esto es inseparable de la movilización pero de todo esto es inseparable de la movilización del pueblo querer alcanzar la victoria y descuidar la movilización política es lo mismo que tratar de dirigirse al sur con el carruaje orientado al norte indudablemente esto no nos conducirá a la victoria movilización y el llamado es a movilizarnos 23 de enero cuando ellos ven al pueblo en la calle movilizado les da de todo les da de todo y no solo va a ser en Caracas que nos vamos a movilizar porque nuestra gente está lista para moverse a Caracas en el momento que sea necesario esos que votaron por Nicolás Maduro esos que quieren paz esos que a pesar de la guerra económica contra nuestro país siguen luchando siguen batallando y siguen perseverando 23 de enero vaticinio desde aquí no va a pasar nada nada lo que va a salir es más fortalecida la revolución boliviana y más debilitada esa oposición porque no van a hacer nada no van a poder hacer nada recordemos eso está ahí de fresco como se caen ellos a golpes para hablar en una tarima no ponen tarima para que nadie se monte a hablar le van a dar espacio a un recién llegado a un guarimbero recién llegado no se lo van a dar no se lo van a dar es la realidad política eso no lo va a cambiar ellos no lo van a cambiar en un día ni en un mes ni en un año a menos que haya un verdadero jefe de la oposición un verdadero jefe líder de la oposición y eso pareciera que no se se siente en el ambiente tanto es que basta que alguien del chavismo se aleje lo ponen de vocero de una vez bueno ven a este señor Evans vocero de la oposición porque no tienen a nadie absolutamente a nadie producen yo lo que no entiendo a estas alturas es como gobiernos extranjeros como Estados Unidos que dicen que tienen los organismos de inteligencia más avanzados del mundo no se han dado cuenta que la oposición aquí en Venezuela es una gran agrupación de inectos y de inectas que en 20 años no han podido con la revolución bolivariana y pasarán dos siglos y no podrán con la revolución bolivariana lo más claro de esto queridos compañeros después de todo esto después de todo esto 23 de enero febrero marzo abril que nosotros venceremos la revolución va a vencer muchísimas gracias a todos y a todos un abrazo acompañemos a los maestros y a las maestras en el en su día y recordemos a Rosa Luxemburgo socialismo o barbaria muchísimas gracias cuídense mucho ante las pretensiones de la asamblea nacional en desacato de generar hechos desestabilizadores en el país en los próximos días mediante falsos positivos el primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello aseguró que en Venezuela prevalecerá la paz la soberanía y la independencia para ello cuenta con un presidente legítimamente electo al mismo tiempo convocó al pueblo venezolano y a las fuerzas revolucionarias a participar en tres grandes movilizaciones que se realizarán el próximo 23 de enero